Llegó el momento de pintar la casa afuera. Esto sí se va a ver bien bonito porque va a dar el cambio total. Ya quiero, ¿quieren saber qué color es? Yo también. Ahorita van a ver, vénganse, vénganse. ¡Estamos listas! Otro día más, otro día menos. Tengo mucha emoción de ver cómo quedará la casa por fuera. Tommy empezó lavando la casa solamente en algunas zonas para no tener problemas con la pintura y tampoco para no gastar mucha agua. Así es como se ve la casa de por fuera y ahora sí estamos listos para pintar. También tengo algo de nervios porque no sé cómo se verá ya pintada. ¿Se acuerdan que andaban revocando? Pues ya quedó listo, ya podemos pintar para que quede todo parejito. Nos tomará todo el día en pintar la casa de Chole. Primero vamos a pintar con este sellador porque acaban de revocar acá y así para que agarre bien el color. Ahorita van a ver el color. El color lo escogió el hijo de Chole. Chole dijo que lo escoja mi hijo. Y dijimos, no se diga más. Y ya el niño dijo que color naranja o algo así. Aquí mi tío nos anda ayudando a marcar unos nuevos marcos. Un poco más chiquitos para que queden igual así todos, todos. Y este es el color que escogieron. Siento que cualquier color que se le ponga se le verá muy bonito. Confíen en el proceso, chamacos. De primero dije, este color es como amarillo, no es color naranja. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Entre todas y todos le vamos a dar la primera pasada. Como quiera va a ocupar dos. Y dijo Tommy que él se encargaría de dar la segunda para que quede bien bonito porque él tiene más experiencia en esto. Son dos cuartos separados, pero como ya taparon la unión que los dividía, entonces ahora la meta es que se vea uno solo. Esta casa está quedando bien chidonga. Que se vea la alegría que siempre ha tenido Chole en el fondo. Primero pintamos afuera porque todavía no se termina el cuarto. Por lo de la ventana y por lo del techo. Y por fuera ya sacamos toda la basura. Y pues llegó el momento de pintar la casa por fuera. Aquí en los videos se ve que todo hacemos bien fácil. Pero ha sido un verdadero reto todo esto. Ya llevamos varios días aquí de trabajo. Muchos días de cansancio y de sueño porque ni crean que nos dormimos temprano. Terminamos por la tarde y Tommy y yo nos vamos a la casa. Estamos platicando, estamos viendo los videos. Planeamos lo que será el siguiente día. Ya nos andamos durmiendo como a la 1 o 2 de la mañana. Pero bien emocionados de todo esto. Ya va agarrando bastante color. Chole, digo Marisol, las curan, la señora del bordo. Andaba trabajando y después le dijimos a su amiga que nos la entretuviera para darle la sorpresa. Esta ya es la segunda pasada. Ya casi, ya casi. Y para esto Tommy es el bueno. Para que quede todo parejito. Porque yo por más de que le trate de dar todo derecho, no me queda igual de bonito. Nadie de nosotros somos experto en lo que andamos haciendo. Pero eso sí, con muchas ganas. Ya está agarrando como que otro color. Señor, aquí anda mi mamita. Ella me da mucha, mucha fuerza. Y mucha motivación también. Siempre me dice bonitas palabras. Que me cargan de energía. Faltaba lavar poquillo de este lado. Y también una pintada con el sellador. Porque como estaban acomodándolo de la ventana. Entonces para que agarre bien el colorcillo. Ya estamos en esta parte. Ahí la llevamos. Gracias a mi tío. Que nos vino a traer bebidas. Bueno, inspiradores. Ya se secó la primera capa. La primera pasada. Ahora toca la segunda. Y después a detallar. Viene lo bueno. En la parte de enfrente de atrás. Y de este lado. Falta la segunda pasada. Nos tocó un día muy bonito. Porque estaba nublado. Pero después empezó a tronar. Y dijimos. Dios mío, va a llover. Y queremos tanto que llueva. Pero como que decíamos. Ay, espérate tantito. Diosito, déjate. Terminar de pintar. Y él así como diciendo. ¿Quién los entiende? Nada los tiene contentos. Pero dijimos. Que sea lo que Dios quiera. Si va a llover. Que llueva. Y si no. Pues también. Dijo Tommy. Que llueva María Jessica. Que llueva. Como quiera. Si se cae la pintura. Volvemos a pintar. Y yo así. Con el pedorro ya bien rosado. Pues sí. Pero como no queriendo. Porque como quiera. Ya teníamos todo el día aquí. Aguántalas. Aguántalas. Tantos meses que hubo para llover. No vaya a llover hoy. Que estamos aquí pintando. Pintar los marcos. Estaba de nervios. Porque dijimos. Ay no nos vayamos a pasar. Y nos queden chuecos. Lo combinamos con un color café. Me gustó. Me gustó esta combinación. Ya va agarrando forma. De que aquí vive. La señora del bordo. Estábamos aquí charlando un poquito. Dándonos un break. Mi papá nos estaba supervisando. Nos vino a visitar. Y a echar porras. Está quedando hermosísima. La casa de Chole. Y cuidadito por ahí. Que alguien se la vaya a querer quitar. Luego no falta quien salga. Que anda ahí peleándose por las herencias. Pero yo creo que no. Al contrario. Quieren lo mejor para Chole. Porque eso es lo que hacen. Los hermanos mayores. Proteger a los menores. Esa Nancy bien traviesa. Pues ya andamos finalizando. Todos los detallitos. Aunque eso es lo más tardado. Vamos a ver cómo quedó. Tenía miedo de que quedara bien chueco. Y de que no se haya pintado correctamente. Vamos a hablarle a Chole ya. Para que vea. Ah, pero primero se me olvidaba. Poner estos maceteros bien bonitos. Que compré el otro día que fuimos a la ciudad. Estaban ahí por el camino. Son de los cactus que eran de su mamá. Que estaban por ahí. ¡Chole! ¿Te gustó Chole? Me encantó bastante. Así es como se miraba antes. Miren. Se los pongo para que se acuerden. Y así se ve ahorita. Ah, ¿verdad? Les dije que confiaran en el proceso. Y miren. Todo por acá. Está bien barridito. Bien acomodadito. Ahora falta darle la sorpresa del cuarto. Los quiero mucho, mucho, mucho. Tanticane. Bye.